¡No la petrolera! ¡No la petrolera! Los canarios no quieren sondeos cerca de sus costas. La opinión del pueblo no cuenta para nada. Y estamos muy indignados, obviamente. No tengo palabras, la verdad. Hoy Canarias lloran hasta la lluvia, vamos. Creen que la autorización de medio ambiente es un ataque contra el archipiélago y están dispuestos a todo para evitar que perforen el subsuelo marino. Los canarios deberíamos ponernos todos en pie de guerra. Los sondeos se realizarán a 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Medio ambiente ha autorizado tres perforaciones, aunque una de ellas está en el aire por su complejidad. Repsol será la que decida. Canarias no puede apostar por el petróleo. Es absolutamente negativo para las islas y para el futuro de las islas. A 30 kilómetros de donde se abrirán estos pozos, Marruecos también está buscando petróleo. Por eso Industria cree que España no puede dejar pasar esta oportunidad de reducir nuestra dependencia energética. Una idea que no comparten los ecologistas que ya han anunciado movilizaciones por todo el Mediterráneo. Vamos a recurrir a esta declaración de impacto y por supuesto y fundamentalmente vamos a contestar en la calle de forma pacífica, pero contundente. Baleares también está pendiente de la decisión de medio ambiente. Si su declaración de impacto medioambiental es favorable, comenzarán las prospecciones sísmicas cerca de Ibiza, unas explosiones sónicas con un fuerte impacto medioambiental. Tiene una afección gravísima, sobre todo a la fauna del fondo del mar, sobre todo a la fauna que viva en el mar. El sentir popular y de todo el mundo es que estamos en contra de estas prospecciones petrolíferas. La semana que viene el presidente Baleares se reunirá con la vicepresidenta del gobierno para mostrarle una vez más su rechazo a la búsqueda de petróleo en sus costas, mientras Canarias espera la última palabra de Industria, que será quien dé el visto bueno a los sondeos.